¿A dónde nos lleva esta música? Por supuesto, a la escuela de una de Gendry Gendry, más allá que está más acá, en este caso. Señoras y señores, el aplauso para entrar en la zona desconocida. Este aplauso tiene mucho que ver con el impacto que generó el informe de la semana pasada. Estoy seguro. Sí. Más allá del lógico aprecio que todos tenemos, el tema momias, momias extraterrestres... Sí, presuntas momias extraterrestres. Lo que sí sabemos es que esto tiene que ver con un descubrimiento que se viene dando ya hace un tiempo. Todo esto comenzó el año pasado. El año pasado, lo primero que apareció fue una mano. Una mano de tres dedos, que realmente era extraña, en la zona de Nazca, en Perú, que oportunamente la mostramos acá. Fuimos los primeros acá en Uruguay a mostrarla. Y que a partir de ahí empezó una serie de investigaciones. Y en los últimos meses empezaron a sumarse supuestos seres también de la misma zona. Y ahí estamos viendo algunas de las imágenes de estos seres que fueron apareciendo, que mostramos en el programa anterior, que descubrimos que en base a las investigaciones de científicos de cinco países, porque esto es importante saberlo, investigadores de cinco países han incursionado en estas investigaciones para tratar de determinar de qué se tratan. Empezaron a darse cuenta que en realidad de humanos simplemente tienen algunas similitudes en la morfología humanoide. Pero en sí no son seres humanos. Sobre todo por los tamaños, las características, la cabeza ovalada que también tienen. Bueno, se tratan de seres en la mayoría de tres dedos. Hay algunos que son bien chicos, cortos, bajos. Y a partir de ahí, Jaime Maussan, que estamos viendo justamente ahora en pantalla, es el que reúne un equipo de investigación, mexicano él, un equipo de investigación internacional y multidisciplinario para tratar de determinar de qué tipo de seres se estarían tratando. Todo esto surge porque lo publicitó, lo dio a conocer un usuario de Internet, un usuario de YouTube, que es Kravitz999. No puedo dejar pasar esa imagen con el parecido a la figura de E.T., la película de Steven Spielberg. Bueno, varios lo han dicho, lo han destacado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad lo primero que pasa es justamente que se ve que hay una cabeza anómala y también dedos, extremidades bien largas, y dedos también justamente bien largos, ¿no? Allá va, allá va. ¿Te gusta E.T.? Es una gran película. Me gusta E.T., me gustó. ¿Te gustó? Ahora viste un retrospectivo. Dale una nueva oportunidad. Debe haber sido el único extraterrestre bueno de Hollywood, ¿no? No sé, hubo una época... Después de E.T., después de E.T., Hollywood quiso replicar y mandó a otros marcianos simpáticos al cine. Ah, sí, no, eso me lo perdí. Sí, mi amigo Mac, por ejemplo. Claro, después de E.T., quisieron mandar alguno más. Bueno, Alf. Bueno, Alf, pero no es de Hollywood. Alf es... Bueno, no. Televisión. En rigor no, pero es parte de la industria del entretenimiento. Un ídolo, Alf. Totalmente. Pero es cierto que a partir de E.T., el extraterrestre ya, digamos, se lo ha mirado de otra manera. No como un amenazo, sino como un amigo. ¿Qué trajiste para mostrarnos? Bueno, termino de redondear de qué se trata todo esto, ¿no? Aparecieron estas momias. Un dato importante, Cristian, y es que no se sabe el lugar de origen. No fue develado. No fue revelado el lugar de origen. Porque esto lo consiguió lo que se conoce en Perú como los huaqueros. Los huaqueros son una especie de cazadores de tesoros, de reliquias, que tratan de encontrar este tipo de cosas para venderlas caras. Y que aparezca en Nazca, de alguna manera, no te sorprende. Esa es una zona, de alguna manera, donde muchos contactados también, peregrinas allí, han tenido otro tipo de experiencias. Sin duda. Inclusive está en la famosa línea de Nazca, que tienen que ver justamente con figuras talladas en el suelo que solo son apreciables a gran altura. Por lo tanto, se ha especulado muchísimo con la línea de Nazca, si no ahora ha sido justamente hecho por civilizaciones que tenían al menos algún tipo de aeronáutica. Y ahí es donde aparecen, y de ahí es donde empiezan a aparecer estas momias o estos cuerpos conservados. Y conservados porque justamente la zona de Nazca es un desierto en donde realmente no llueve nunca, y eso permite muy bien la conservación. Y además están cubiertas justamente por una serie de sustancia arcillosa blanca que las cubrió totalmente y permitió que realmente se conservaran, ¿no? Y ahí estamos viendo justamente imágenes de la zona de Nazca en donde se descubrieron estas momias, que insisto, todavía no se sabe dónde. Se ha insistido con que el huaquero revele justamente esta ubicación y no lo ha querido hacer. De hecho, el gobierno de Perú ha ido a la zona a tratar de encontrarlas y no las ha encontrado, estas supuestas cuevas. Ahora, ¿qué pasa? El problema con todo esto es que cuando se ha investigado, se ha investigado con este grupo cerrado o selecto, digamos, de cinco países. Y la ciencia está pidiendo poder investigarla en forma libre y amplia. Claro. Para tratar de determinar. Varias curiosidades. Se encontraron órganos internos en excedente estado de conservación. Se han encontrado también formas craneales que no corresponden a ningún ser encontrado o que se conozca aquí en la Tierra. Y se ha encontrado también que los cuerpos hechos realmente tienen un mecanismo que es viable. Porque muchos decían, bueno, pero solo con tres dedos, esos tres dedos tan largos, ¿cómo hace para agarrarnos? Le faltaría el pulgar, ¿no? En realidad, justamente, se ha determinado que la mecánica que tienen realmente es utilizable. En vez de tomar y prensar, simplemente da toda la vuelta, ¿no? Entonces, todo este tipo de análisis se dejaron ver en una conferencia de prensa que hizo el 11 de julio, que ya mostramos una parte el lunes pasado. Y ahora lo que vamos a ver es justamente la parte en donde se muestran los análisis clínicos que se hicieron. Bueno, señores, seguro varios contuvimos la respiración aquí en piso también. Segunda parte, entonces, del informe de Henry sobre momias presuntamente extraterrestres. Los cráneos tienen datos muy interesantes en su anatomía, como por ejemplo, la base del cráneo, todas las especies que se conocen aquí en la superficie de la Tierra. Y esto lo puede corroborar más adelante nuestro compañero, el biólogo José de la Cruz. Tienen los orificios magnos de forma redonda o de forma ovoide. Estos cráneos, todos, en coincidencia, tienen el agujero magno de forma cúbica. Además, sí se logró observar una sola pieza ósea con posibles suturas, crestas, que nos hablen de suturas craneales. Esto es uniones entre las piezas óseas. Estas uniones de las piezas óseas es de forma natural. Se conocen como suturas craneales y se dan de forma natural. Y conforme el individuo se va haciendo adulto, se van calcificando hasta ser completamente continuas. Nosotros llegamos a observar que está completamente osificado. En su longitud, todo el tendón baja, sigue el tendón y llega al dedo, dándole su capacidad de flexión. Completamente. Eso requiere de un detalle anatómico, de conocimiento anatómico, biológico, funcional, tremendo, que sólo la naturaleza ha podido desarrollar. Esta sí tiene una biomecánica con su centro gravitacional hacia atrás, una biomecánica correcta que le hubiera permitido un desplazamiento frontal, la caída de los brazos. Otra vez, aquí se aprecian muy bien los cojinetes, los cojinetes, pero no la estructura ósea como tal. La inserción en el agujero magno que da la continuidad a la bóveda craneana. Aquí está la mandíbula, que tiene muy poca movilidad, pero que sí hubiera permitido una acción de deglución y no de masticación. Aquí también se delimita muy bien el macizo facial de la bóveda craneana, el espacio craneal y el macizo facial, el espacio orbital sin nariz, aunque sí tiene orificios, y el espacio oral. Pasando ya al cuerpo de María, de un metro sesenta y ocho de altura, tomado de la medición de cada uno de los extremos y partes óseas, vamos a llegar a encontrar diferencias anatómicas. De primera instancia, sí es antropoide, de forma antropoide, es decir, similar al humano. Volvemos, está muy parecida a lo que es un cuerpo humano, como lo conocemos. Pero cuando nos vamos a la profundidad del detalle, ahí es donde vamos a encontrar las diferencias. Vemos un cuello con estructuras cervicales muy similares al humano. Vemos la armonía esférica del cráneo, que aunque tiene una mayor amplitud y longitud, tiene una mayor capacidad de volumen, no se ve la posición de ninguna lesión o anomalía ósea, que hubiera hablado de una cintilla de presión o tableta de presión para forzar la deformación, sino que se ve completamente continuo. Ese es un dato importante que deberíamos de analizar con los antropólogos sociales y culturales. Los huesos de la nariz, vean cómo son muy cortos. Suspenso. Suspenso. Todo este material, por supuesto, queda en zona desconocida. Así es. En el Facebook de Henry Hellenser. Apasionante este tema. Sí, sobre todo porque, evidentemente, cuando aparecen estas cosas, aparecen detractores también y que fácilmente empiezan a decir, bueno, todo esto es falso, todo es montado. En realidad, me he ocupado de leer y de atender cada una de las críticas que se le hace a este caso y realmente no ha mostrado evidencia de que sea falso. Por lo tanto, hay tres teorías en curso que cualquiera de las tres teorías es interesante. Una, bueno, que sea todo falso, que hayan desarrollado todo esto en forma tan contundente que nos estén engañando unos cuantos, ¿no? La segunda teoría es que realmente sean momias de seres extraterrestres o al menos no conocidos en la Tierra. La tercera teoría es que hayan sido armados, pero armados hace 1700 años, porque la datación de radiocarbono da que estos seres tienen unos 1700 años. 1700 años, o sea, la civilización nazca justamente, ¿no? Y que esa civilización haya armado estos seres, los haya construido, pero en caso de haberlo hecho, primero, tendrían que haber tenido una tecnología que desconocemos, inclusive mejora la actual, y segundo, ¿a quién estaban imitando? Claro. ¿A quiénes estaban emulando? Porque esto también coincide con petroglifos con grabados en la piedra en donde aparecen seres con tres dedos. Tremendo, señores. Cerramos este espacio, pero no sin antes... Ah, bueno, pensé que íbamos a hacer alusión a algún extraterrestre más de la pantalla, pero queda, queda para otra columna, ¿eh, Henry? Muchas gracias.